Tras las nubes que cruzan los cielos Es la reina de la humanidad Su mirada es de paz y consuelo Sus palabras encienden amor Es la madre que cuida mis sueños Y a su lado no siento temor Y a su lado no siento temor Virgen madre que nunca me falte tu amor Y guárdame siempre en tu corazón Virgen madre que nunca me falte tu amor Y guárdame siempre en tu corazón Eres madre llena de dolores Por tu hijo que en la cruz murió Y por tanta maldad que en el mundo Sigue hiriendo las manos de Dios Sigue hiriendo las manos de Dios No permitas que nunca me aleje Ni te olvide por mi ingratitud Como hijo socórreme siempre Que tu manto sea mi protección Que tu manto sea mi protección Virgen madre que nunca me falte tu amor Y guárdame siempre en tu corazón Virgen madre que nunca me falte tu amor Y guárdame siempre en tu corazón Virgen madre que nunca me falte tu amor Y guárdame siempre en tu corazón Virgen madre que nunca me falte tu amor Virgen madre que nunca me falte tu amor Y guárdame siempre en tu corazón Virgen madre que nunca me falte tu amor Vivgen nieduñe seguro en tu corazón Y guárdame siempre en tu corazón Y guárdame siempre en tu dolor Y guárdame siempre en tu corazón Gracias.